Esta era mi historia, la historia de Zapatino Domenica La trans, que como Zapatino Domenica Matipito un paliemo, in todo el mundo Atacas, Zapatiano, la canzone de Zapatino Domenica La mia historia es increíble Ahora yo la voy a contarle a te Sono estat a maschio, posto un poco a rischio Delle crítica yo siempre me le infischio Me duché cuando te presento Ca un capisciuto, continuo yo Se di un giorno masco no me prendo Oye di nocte y filmi, no? Oh miyo, mascoloni Oh 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 oh, mascoloni Oh 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 Mamma, que gran confusión ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no.